Hola mi gente, buenas noches, estamos en ambiente aquí en este bonito evento de Sacuda Estadeo y a la familia Reyes, para Antonio Reyes y para la gente que nos sigue en las redes, nosotros somos Extremo Norte, La Furia Potosina Para todos los patrocinadores, el primer nombre de los amigos de Extremo Norte, La Furia Potosina Por primera raza aquí en Mecatlán, el otro día muy buen show, esperemos que diviertan Extremo Norte, La Furia Potosina Primero que nada, ahí para el top Anatorio Reyes, por ahí desde la Unión Americana, por ahí en Oklahoma Sí, el saludo es enorme, y muchas gracias por ahí por la confianza, es una banda El señor Anatorio, y la está cumpliendo Así que, son las mañanitas Para San Juanita Estadeo Dos, 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 dos Y el aplauso cuando fue escenicentero, a la certificación你知道 de la que he llegado El patrocinador, Juan Luis, Manuel, a los Dr. Juan Luis, 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 a los Dr. Juan Luis. Y el aplauso para la palabra, se lo agradece a los que nos sigue en esta noche En que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos llegó Levantaste de mañana, mirá que ya amaneció Volaron cuatro palos Por tu lindas las ciudades Hoy por ser el día de tu santo le deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos llegó Levantaste de mañana, mirá que ya amaneció Después de los señamos de los temas de las grabaciones originales Se llama la serenata, comparen los temas originales de Extremo Norte La opusión deiyoruz de la opusión de la opusión locales Traigo la bata cordeón y bajo seso Porque esta noche le traigo serenata Que a su peje hay otro fulano Que muy seguido te canta en tu ventana Háganse a un lado, mariachistro, adiós Porque le vengo a cantar a mi morena Haga maltercio, mejor vayase amigo Así que tú eres el que me la molesta A ver muchachos, aviéntense de ver Para cantar en que toren sonidos Que estén al hilo, mejor a la ciudad Yo soy el mero dueño de Sosoquito Mi serenata es para esa chaparrita Porque me gusta, que ya me corresponde Si no le gusta, aquí traigo mi escuadra Nos arreglamos, me dice, cuando y donde Más luego es tarde, pa'l trombos, otra escuela Vamos a ver de qué cuero hay más correas Háganse a un lado, muchachos que presiento Y serenata, termina esta tiempo Al ritmo tiempo, lloraron las escuadras Y dos valientes, ahí quedaron vendidos La polenita parada en su ventana Y en su ventana quedaron los casquillos Y avanzamos al ritmo de Guamago Para que siga bailando la gente en esa noche Y vamos a pasarle grande, déjese venir Son de las grabaciones originales, compadre Eso se va a escuchar bonito, compadre Mira nomás Échale, Juan, que si oiga bonito es ese, Juan Y eso es eso Son los grabaciones originales, ahí nomás Voy a agarrar la parada Tengo ganas de pispear Con todas mis camaradas Y una morra pa' bailar Tiro la burra a orejón Empezarás a perder Y vámonos a sabatearles sabrosito El merque guapango Puro sabor Al estilo potosí Tiro bailar en el guapango Abrazado a mi querida Y quise la vez en la mano Y el son de las guillotas Y que se oiga tan corazón Soy loba, soy loba Échale, mi borrego Para todos sus borreguinos Saluditos Avanzamos con la música Cien por ciento extrema Se oye bonito El guapango está de moda Y el piso no es poto chín Y el baileo sin palinderos El amor es como infeliz Y el amor es como cristalero Pero no es mi voz al fin Echale, mi solazo sabroso Y bailando la gente de Catlán Sabrosito Esa Tabor, tambor Quiero relajar Zapateando Bonito Ria Hoy nomás Ahora es a bailar Puro guapango Zapateado En todos los carimbeos Son el ritmo de guapango Y la soya de gringo ¡Vuelta! En ese ritmo lo me canto Y en las carimbelleras Y su mamá fue su color ¡Vuelta! 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 En el centro de la pista De los centros se va a ganar Con unos pistas de alegría Y otros andan aguinados Por eso al sol lo defiden Que le toquen el pecado ¡Jajaja! 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 Esa es mi raza bailadora Que aportesca el destino Y lo que sé de la mano Y el destino conocido Puede seguir zapateando Pero con extremo orte Sigue la raza tristeando Y para la familia Reyes Su salud es muy extremo Avanzamos con la melodía Ahí quedaron de los temas De los temas moviditos que traemos Para todos ustedes Sobre la gente de Catales Esperemos que se les esté pasando de lo mejor en este día Hoy en día de San Juditas En honor a San Juditas En este día tan gracioso para todos ustedes también La gente que guste pasar a divertirse A bailar con toda confianza Hágalo Esta noche venimos a disfrutar A pasar el ambiente grande Adelante compadre con los saludos Claro que si Saluditos para todas las bandas que están presentes Para toda la raza que trabaja El Project Roofing Para el patrón Ricky Reyes Para el Seven y el Bueno El Treve, el Tigre Ahí para Marcos, para Juárez El Meritito Chiapa dice Ahí le dedican El Abelito del Correo Caballos que le gustan Claro que si compañero Ahí para Joder Reyes Para la raza de Pisa Flores Hidalgo mi gente Para toda mi raza Reyes Robles Para todas las bandas de saluditos Espero que no A toda mi gente que también está presente Que más y más Que más y más Para todos ustedes En esta bonita noche Seguida le mandando de saluditos Para toda mi raza Para toda mi raza que está presente En honor de la familia Reyes Robles Para Joder Hernández Reyes Aquí en Oklahoma Para Elio Hernández Y para su mamá Eudoxia Robles Que va llegando Del Gamacho también Y para sus niños Cosi, Cori, Terry, Terry Para Regina Y para su esposa Pamina Reyes Cruz Y seguimos avanzando De con más y más A ver a todos ustedes Víjense Vamos entonces con este tema A ver que les parece Salgo de la música Extrema Que tenemos en esta noche Y si suena más o menos así ¡SUENALE COMPITA! ¡SUENALE COMPITA! ¡Es mi vida! ¡Es mi corcho! ¡Eres tú, mi corcho! Florida de María Florida de María Yo bien quisiera estar a su lado Poni nena gira Míjaré que hay oído Errșito que por tu amor Conmigo al amor María, dueña de mi alma No seas malita Dame la calma Eres tan linda Como una rosa Dame tus besos Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Hombre La coberta Santa Fue Am Gewis Mujer hermosa Trude Con primitivo Mujer hermosa Me Amorante, soy un perrito, y me visto diferente Pensando en pobreza y dormido, y de volver, y me lo pienso Besa la música de mi lera Abierrame por la calle, al nabando a dormir Traía tus ojos dorados, tenía su boquita hinchada Sentí ganar de abrazarla, y entre mi pecho, mi marga Y después, mi libertad, nunca les podía perdonarla Y avanzamos con número 10, que es otro de los temas grandes que me he hecho historia Y esa noche se extrema, no se lo diga, pura furia, patacita Ojito negro secaba, cabrones, que nos hubiera dado de mí No hay pesa mucho que te divino, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia de esa mujer Ojito de negros encantadores, que si Dios quiere, no lo vuelvo a ver Y avanzamos al ritmo sabrosito para ustedes Les vamos a enviar un guapangazo para que sigan bailando, pero con toda la actitud Y recuerden, hombre, si quieren un temito especial con gusto Ahorita vamos a complacerlos a todos ustedes Nos arrancamos con más Más o menos así al ritmo del tambor tambor ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oye lo más, sonjadito! ¡Y sigue la bailando! ¡Un extraño! ¡Una man, ja, ja! ¡Furia, patacita! ¡Ese es otro! Y vamos a regalar unos guatos discos para la gente que gusta el tonofismo Ahí traemos discos totalmente de tío ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Salud! ¡¿Cámonos que brindan un disco, compañerito?! ¡A ver! ¡Véndose! 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 ¡Ahí van a tener el pareja bailadora ¡Le vamos a estar regalando un disco de la ¡Guria! ¡Guria extrema! ¡Siempre, siempre extrema! ¡La música de Extremo Norte! ¡Suena! ¡A ver! ¡Véndose! 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 ¡Se va, se va! ¡Ay! ¡Y bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y hoy no más los saxofones de oro! ¡Ay no más! ¡Y que rimazo! Oye Juan Y de golpe el menú 23 Así Benito Míralo Y avanzamos con más melodías A ritmo de Guapacazo Aquí traemos discos para regalar Si alguien gusta un disco De extremo norte con mucha confianza Puede pasar Aquí al frente del escenario Y se lo regalamos Sigue, sigue, sigue Si suena compadre Puede ser muy bonita Y suena que bonito compadre A mi novio le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Y por eso que ya te he sudado y mojado Sobescidito compadre Sobescidito Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sol de mi tuba Que es mi cantadora Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Al ritmo de la tambora Al ritmo de la tambora Y suena compadre Por el extremo norte compadre Oh, la pulga cuando si no compadre Si me ha reunido Y bailando, bailando sabrosito Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mi botina es nuevo Pero compadre no bailes con ella compadre Al vito relevo compadre Al vito relevo Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sol de mi tuba Lo que he visto aquí está ahora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque es igual que mi chata Mi suegre es que es bailadora ¡Papadre, compadre! A ver, que me rito, que me rito ¡Eso! ¡Ay, saco! ¡Bailando sabrosito! Que mi suegra nos venga menos ¡Sangoloteadito compadre! ¡Sangoloteadito compadre! ¡Sangoloteadito! Me regaña mi chata Lo siento y me dice ¡Vengase guernito compadre! ¡Vengase guernito! Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chata adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque es igual que mi chata A mi suegre es que es bailadora Y vamos a continuar con más melodías A la ser la gente que ha estado bien prendida Bailando súper divertida Vamos a seguir con todo el ritmo De papagos, maricetes Sones y todo eso que traemos El día debe para todos ustedes La gente que viene a divertirse En este grande día de San Juanitas Avanzamos, seguimos Continuamos con más Hoy no más ¡Uy! 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 Los saxofón de ti ojo ¡Uy! 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 ¡Sale! 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 ¡Para que toda mi raza siga A la faz de ir pezató ¡Uy! 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 La faz la toda es ingredients Ven un hombre ¡Viva, viva! ¡Viva toda la rosa de pisafones, compañeros! ¡Saludos! ¡No, mi gente no pasa un chale! ¡Viva, saludos! ¡Sigue zapateándole! ¡Ahí está! ¡Viva, saludos! ¡Viva, saludos! ¡Viva, saludos! ¡Viva, saludos! ¡Al cien echando con la música! ¡Vámonos al otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se oiga bonito! ¡Extremolos! ¡Sal, sal, sal! ¡Vaya para las raíes rojas y construcción! ¡Gente de Oklahoma! ¡Sí! ¡Vaya para la rosa de los verdes de esa noche, compañeros! ¡Viva toda la rosa bonita de mi verdad! ¡Así show el extremo norte de Oklahoma! ¡Los dos miembrosos de pisafones y tancos! ¡Comparidos! ¡Viva, reyes! ¡Ag ¡Suscríbete al canal! 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 En mi jalones de orejas, la estrella se me enfraba, no supe que contestaba, y seguí bebiendo para controlarme, unos caizazos me tuve quedar. Tomé cerveza y botellas, también le puse al cristal, y yo adicto que vengí un hombre olivo diciendo palomillo. ¡Ay muchachos, alguien carajo! ¡Y así suena, compadre! ¡Por Estreo Norte, compadre! ¡La Bura Potosina! ¡Y así suena, cariandito! Volte a mi derecha y el diablo al mirar, me dijo no tiembles, me doy mi amistad. Dale, busca el gusto que tarde o temprano, cuando menos pienses te voy a llevar. El que por su gusto la coño para mí, como dice el dicho, siempre va a ser bueno. ¡Pero se siente bonito, borracho y bien aliciado, ¿te sientes guantamanito? Y seguí bebiendo para controlarme, unos caizazos me tuve quedar. Me puse a quemar la piedra, tomé cerveza y botellas, también le puse al cristal. Se llama la burra orejona, compadre, dice... Algo es la gente que quiere bailar, pero que te duele. ¡Oh! ¡Soy a hacer el paso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! Yo tengo la burra que es muy orejona, y tiene el estrella muy agachoso, y tiene la misa mirada que tú, no me cerra el burra igualito que tú. ¡Y tiene la misa mirada que tú, no me cerra el burra igualito que tú! ¿Qué que tú? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Báralo! Milica es lo que me sale muyансí, yo conmigo a mi me saco el dramato, y tiene la misa mirada que tú, no me cerra el burra igualito que tú. ¡Burra, burra! Y tiene la misa mirada que tú, no me cerra el burra igualito que tú. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Oiga más, compañero! que sigues abordeando ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ja, ja, ja! ¡Y dolor! ¡Sum, sum! ¡Y dolor! ¡Uy, uu, uu! ¡Mis volver! ¡Chale, saluditos! ¡Vaya para el patrón Ricky Reyes Savae! ¡A la fiesta de la Unión Americana! ¡Saludos! ¡Muro extremo! ¡Epa, la familia, los reyes, los robles! ¡No la boca, el trigo! ¡Los hermanos, los hermanos! ¡Luis! ¡Mis lo leo! ¡Esa es mi compra! ¡Bienso todo un disco, me celebran! ¡Ah! ¡Mis lo leo! ¡Mis lo leo! ¡Mis lo leo! ¡Jeje! ¡Mis lo leo! ¡Ahora lo es! ¡Pisolero! Y en la mañana de extranjero ¡Sobrecitos y sabrecitos para los solos! ¡Oh! ¡Pisolero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buenos días, chicas! Para la gente del proyecto organizador que está solicitando tus cintas ¡Con gusto vienen ahorita los temas para representarles a todos ustedes! ¡La música de extremo norte! ¡La música 100% pura furia por dos cintas! ¡Vámonos, hola! ¡Aven, se va! ¡A la gente veladora, salud! ¡A la gente rosa de camasucha! ¡Mira nomás! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!